Hola, 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 buenas noches, buenos días, buenas tardes, estamos conectados con ustedes en estos momentos cuando ya casi son las 12 de la noche, 11 y 45 y hemos estado acá viendo las noticias, estamos pendientes con lo que está sucediendo con esto de la pandemia, me encuentro en la Flagler, Flagler y la 8 avenida aquí en el downtown, aquí en el condado de Miami-Dade, la situación es que está, es que hay más de 2.190 personas contagiadas y ya llegamos a 49.000, 49.450 personas en estos momentos y aquí en Miami-Dade estamos a 16.580 personas contaminadas con el COVID-19 es increíble lo que está pasando, cada día hay más contagiados, ya el toque de queda ya no existe aquí en Miami, es bien difícil decirlo, sé que no hay trabajo, sé que la situación de muchas personas en este país, bueno hemos estado encerrados por dos meses y medio y la situación se ha puesto bien delicada, no hay trabajo, estamos desempleados, no hay fondos, no hay dinero para comprar, no hay productos y sé que es difícil pues porque muchas personas están peor que uno, pero el coronavirus está creciendo con estos flamantes políticos ya quieren abrir la economía de este país pero como les digo la situación está peor que antes y van a pasar vamos a llegar a 50.000 ya la otra semana y vamos a entrar en junio con más de 50.000 personas contagiadas esa es la cruda realidad que estamos viendo hoy en día aquí en la Florida y yo me sumo a muchos que están protestando que porque están abriendo si deberían de haber puesto más cuarentena, deberían de haber puesto una situación más estricta para evitar el contagio pero los políticos de turno le vale calzoneta como dicen como decimos los catrachos le vale chancleta la opinión de uno me suma muchas personas que están enfermas que están falleciendo por haber agarrado ese virus en la calle en la oficina en supermercados y en estos momentos están hospitales falleciendo no sé qué va a pasar pero se va a complicar más cada día estamos acá caminando en estos momentos hay bastante tráfico ya los lugares que estaban prohibidos están abiertos las playas van a estar abiertas este fin de semana acá en eeuu un fin de semanas largo porque hay un feriado el lunes día de memoria que se celebra entonces van a estar abiertas ya las playas aquí imagínense que si la gente no usaba las famosas mascarillas y hoy en día ya mañana ya pasado la gente le va a valer total va a ver va a haber muchos contagiados bueno me despido gracias por estarme escuchando gracias por por suscribirse a mi canal gracias por estar pendientes de lo que estoy haciendo en este país de lo poco que hago gracias por todo dios les bendiga y seguimos con este virus letal hasta que dios quiera las iglesias ya a partir del domingo ya van a estar abiertas con distanciamiento social como dicen eso es lo que dicen no se sabe todavía cómo va a funcionar el distanciamiento social en una iglesia que acuden que trescientas quinientas personas pero a ver distanciamiento social donde una persona puede estar separada de seis pies de otra persona las playas van a estar llenas las escuelas están cerradas las universidades están cerradas ya los restaurantes el próximo 27 están abiertos ya al público con la única advertencia que todo el mundo los comensales tienen que entrar al restaurante con mascarilla con guantes para evitar el COVID 19 estamos en un supermercado que llaman guerrero y esta es una tienda 24 horas esta de acá bueno me estoy describiendo de todos ustedes gracias por todo buenas noches buenos días buenas tardes y suscríbanse a mi canal Miami Catrachos con lo poquito que hago me siento satisfecho con lo que tengo con los amigos que tengo en este medio me despido de todos ustedes Gerardo Núñez buenas noches buenos días buenas tardes gracias